Atrás siempre, no? Así es, vamos a ver Hijo de nuevo, era muy caro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo miedo Es corriente, Dios mío ¡Vamos! 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 ¡Mierda! Lo bueno es que no habrá ningún problema ¡Vamos! ¡Vamos! Papá, me dio calambre Ok, ok Tranquilo Ya bajamos ¡Ah, me duele, me duele! Calambre, calambre, calambre Bueno, ahí estamos ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ya no más, no! ¡Ya no más! ¡Wow! ¡Ok, ok! ¡Ya salí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!